Ah, pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta las barras Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra barrandera Si tus caricias han de ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura ya, ya no vuelvas Paloma negra, eres la rega de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irlo a buscar Ya agarraste por tu cuenta las barras Muchas gracias, buenas noches Se quedan con Alfonsino, gracias Altyazı M.C. C.